Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú debes Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan Bella Y la más Perfecta Amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que en nuestras vidas también Encontré Encontré el amor Un mundo No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos Que vendrán Que vendrá Tan joven Y la más Puedo ver Y la más Y la más En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Tengo fe en nosotros dos Eres un ángel Lo merezco esto Eres tan perfecto Lo merezco esto Somos tan perfectos amor Uno Eres tan perfecto Gracias por ver el video.